Donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena. Y volviendo a contar lo que hizo el de la triste figura después que se vio solo, dice la historia que, así como Don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido sin querer aguardar a ver más andeses, se subió sobre una punta de una alta peña y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado, sin haberse jamás resuelto en ello. Y era que, ¿cuál sería mejor y le estaría más a cuento? ¿Imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo o a Madiz en las malencónicas? Y hablando entre sí mismo decía, si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen, ¡qué maravilla pues! Al fin era encantado y no le podía matar nadie si no era metiéndole un alfiler de ablanca por la punta del pie. Y él traía siempre los zapatos con siete suelas de hierro. Aunque no le valieron tretas contra Bernardo del Carpio que se las entendió y le ahogó entre los brazos en Roncesvalles. Pero dejando en él lo de la valentía a una parte, vengamos a lo de perder el juicio, que es cierto que le perdió, por las señales que hay en la fontana y por las nuevas que le dio el pastor de que Angélica había dormido más de dos siestas con Medoro, un morillo de cabello cenrizado sin paje de agramante. Y si él entendió que esto era verdad y que su dama le había cometido desaguisado, no hizo mucho en volverse loco. Pero yo, ¿cómo puedo imitar a Roldán en las locuras si no le imito en la ocasión de ellas? Porque mi dulcinea del toboso os haré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida amor o alguno, así como él es, y en su mismo traje, y que se está hoy como la madre que la parió, y haría le agravio, manifiesto, sí, imaginando otra cosa de ella, me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el Furioso. Por otra parte, veo que Amadis de Gaula, sin perder el juicio y sin hacer locuras, alcanzó tanta fama de enamorado como el que más, porque lo que hizo, según su historia, no fue más de que por verse desdeñado de su señora Oriana, que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad de que se retiró a la peña pobre en compañía de un ermitaño. Y ahí se hartó de llorar y de encomendarse a Dios hasta que el cielo le acorrió. Y en medio de su mayor cuita y necesidad, y si esto es verdad como lo es, ¿para qué quiero yo tomar trabajos ahora de desnudarme del todo, ni dar pesadumbre a estos árboles que no me han hecho mal alguno? Ni tengo para qué entubiar el agua clara de estos arroyos, los cuales me han de dar de beber cuando tenga ganas. Viva la memoria de Amadis, y sean imitado de Don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere, del cual se dirá lo que del otro se dijo. Que si no acabo grandes cosas, murió por acometella. Y si yo no soy desdechado ni desdeñado de Dulcinea del Toboso, bástame, como ya he dicho, he de estar ausente de ella. Ea pues, manos a la obra, venida a mi memoria, cosas de Amadis, y enseñadme por dónde tengo de comenzar a imitaros. Mas ya sé que lo que él hizo fue rezar y encomendarse a Dios, pero qué haré de Rosario, que no le tengo. En esto le vino al pensamiento cómo le haría, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa que andaba colgando, y diole once ñudos, el uno más gordo que los demás, y esto le sirvió de Rosario el tiempo que ahí estuvo, donde rezó un millón de Avemarías. Y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ormitaño que le confesase y con quien consolarse. Y así se entretenía paseándose por el pradecillo, escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles, y por la menú arena muchos versos, todos acomodados a su tristeza y algunos en alabanza dulcinea. Mas los que se pusieron a hallar enteros, y que se pudieron leer después que él allí le hallaron, no fueron más que estos que aquí se siguen. Árboles, hierbas y plantas, que en aqueste sitio estáis tan altos, verdes y tantas, y si de mi mal no os holgáis, escuchad mis quejas tantas. Mi dolor no os alborote, porque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloró Don Quijote, ausencia seducional del toboso. Es aquí el lugar donde el amador más leal de su señora se esconde, y ha venido a tan mal sin saber cómo o por dónde. Tráele amor a los tricote, que es de muy mala ralea, y así hasta enchir un pipote, y aquí lloró Don Quijote, ausencia seducional del toboso. Buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo antañas duras, que entre arriscos y entre breñas, haya el triste desventuras, y diole amor con su azote, no con su blanda correa, y en tocándole el cogote, aquí lloró Don Quijote, ausencia seducional del toboso. No causó poca risa, en los que hallaron los versos referidos, en la añadidura del toboso, al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que debieron, de imaginar Don Quijote, que si en nombrando a Dulcinea, no decía también del toboso, no se podría entender la copla, y así fue la verdad, como él después confesó. Otros muchos escribió, pero como se ha dicho, no se pudieron sacar en limpio, ni enteros, más que de estas tres coplas. En esto, y en suspirar, y en llamar a los faunos, y silvanos de aquellos bosques, a las ninfas, de los ríos, a la dolorosa y húmida eco, que le respondiese, consolasen y escuchasen, se entretenía, y en buscar algunas hierbas, con que sustentarse, en tanto que Sancho volvía. Que si como en otros tres días, tardara tres semanas, el caballero de la triste figura, quedara tan desfigurado, que no lo conociera, la madre que lo parió. Y será bien, dejar y envuelto, entre suspiros y versos, por contar lo que le vino a Sancho Panza, en su mandadería, y fue que saliendo, al camino real, se puso en busca, del toboso. Y otro día, llegó a la venta, donde le había sucedido, la desgracia de la manta, y no la hubo bien visto, cuando le pareció, que otra vez andaba, en los aires, y no quiso entrar dentro, aunque llegó ahora, que lo pudiera, y debiera hacer. Por ser la del comer, y llevar en deseo, degustar algo caliente, que había grandes días, que todo era fiambre. ¡Gracias! ¡Gracias!